Hola. Hola. Germán, ¿estás libre? Sí. ¿Puede venir? Ahí voy. Tráete la máquina a ver si podés entrar también, que queremos ver lo de Manule. Ok. Mi madre, siempre me decía, no tengo mucho futuro para que sea sordo. No, esto es para llevar el ramito. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy en día encontramos que se discrimina mucho y la verdad que una persona que tiene una discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier persona. No trabaja nada. O sea, llevas ocho años buscando un empleo. La principal barrera que impide que las personas con discapacidad se puedan incluir en el mercado laboral es cultural. Nos atraviesa absolutamente a todos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Domita, ¿cómo estás? Bien, me voy para fijar, por favor. Es difícil encontrar trabajo para una persona con discapacidad. Como que se asocia la discapacidad con incapacidad. Te dicen, nene, nena. Yo no soy ninguna nena. El pobrecito, él no va a poder. Uy, qué pena. Y yo decía, pobrecito, no, ando en la silla de ruedas. En un principio me habían dicho que yo por mi discapacidad no iba a poder estudiar sistemas. Igual, de todos modos, quise intentarlo. Adquirí una discapacidad motriz, pero puedo hacer trabajo administrativo y el trabajo de gestión sin ningún problema. Hola, ¿qué tal? ¿Tomas tu nombre? Hola, yo. Sentate. Que las personas me vean haciendo tele como cualquier periodista me parecía que rompía con muchos prejuicios. Hay al menos un 80% de personas con discapacidad desocupadas. Todos quieren trabajar. Hay tantas cosas que una persona con discapacidad puede hacer. Se te manda una cosa online. Yo creo que la que falta es más divulgación. Buscamos que sean muchísimas las empresas que se puedan nutrir del mejor talento de personas con discapacidad para ocupar sus vacantes laborales. Después se pinta y después se paga la laca. La frase, personas con capacidades diferentes. No, hermano, somos discapacitados. O no caminas, o no oís, o no ves. ¿Sí? Es una discapacidad. Pueden hacer un montón de cosas. Por eso son diferentes. Y las hacen bien. Difícilmente te ven o como hombre o como mujer. Es decir, como alguien que tiene sexualidad. Ah, viene con la nenita. No, yo soy una mujer. ¡No, yo soy un hombre. Tener una catata diferente. Mi madre se que me ocurre. ¡Gracias!